Reggaeton sex Últimamente Está subiendo fotos más de lo normal Y la ropa que te pone no es normal Y ahora ella Perreo cabrón, eso nadie lo sabía Estito practico porque nunca salía En casa no pudo hacer lo que siempre quería Se enamoró de la calle ahora Le gustó lo malo, el perreo y las pistolas Los party on the ground cuando yo estaba sola Y ella se quiso pelear Y yo me la encontré Bailando solita, bebiendo solita, me la robé Le gustó lo malo, el perreo y las pistolas Los party on the ground cuando yo estaba sola Y ella se quiso pelear Le gustó lo malo, el perreo y las pistolas Los party on the ground cuando yo estaba sola Y ella se quiso pelear Ay, sí, pa' terminar mojaita Música 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 Música